Gracias por venir. De nada, de nada. Dime, ¿qué puedo hacer? No puedo dejar los cadáveres de mi familia colgando de la horca. Tengo que darles un entierro digno para que puedan partir de este mundo. Capisco. Ve tu delante, Ezio. Más cerca. Andiao, los han descolgado ya. ¿Y ahora qué hacemos? Escóndete. Yo voy a tener unas palabras con ese guardia. ¡Ay! ¡A por él! ¿Dónde están los cuerpos que había aquí? Se los han llevado ya. ¿A dónde? Dime dónde están. No lo sé. Creo que iban a llevárselos río abajo para tirarlos al agua. No. Vamos. Cristina, ven conmigo. ¿Qué vas a hacer? Solo puedo hacer una cosa. Matarlos. No los mates. No han hecho nada malo. Han obedecido órdenes sin pensar. Eso los convierte en... ¡Ezio! Va, ven. Pasaré a escondidas por detrás. Recogeré a mis familiares de uno en uno si hace falta. Y los llevaré hasta una barca. Ten cuidado. ¡Ezio! 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 Tengo que salir de la ciudad. Cristina, quiero que vengas conmigo. Yo también. Pero no puedo. Mi familia. Así siempre estaremos juntos, Cristina. ¡Ezio! ¡Ezio!